En Break Universitario es hora de compartir los temas que a los estudiantes de LOACH nos interesan. Conducen Cristian Spuler y Maximiliano Valenzuela. Conducen Cristian Spuler ¿Verdad que tú te repites el plato los días miércoles? Sí, pues en la mañana y en la tarde. Así es. Hoy, como tú bien dices, damos la bienvenida a todos nuestros amigos ya que nos escuchan a través del 90.1 FM y también en su señal online a través de www.le.watch.cl y ahí usted va a encontrar un banner destacado a su costado izquierdo donde cliquea y llega directamente a nuestra transmisión a través del ciberespacio para todo el mundo. Exacto. Radio Universidad Austral de Chile para todo el mundo. ¿Qué bonito es o no eso? Sí. Around the Wall. Sí, es como me recuerda a los videos de la tigresa ardiente. ¿Qué? Porque ella siempre dice para todo el mundo. Perfecto. Eso es un... Bueno, para la gente que no sabe en sus casas es un video viral en YouTube, ¿verdad? Sí, es famoso. Oye, te cuento que según el sitio web de la Dirección Meteorológica de nuestro país en este momento hay una temperatura de 16 grados en nuestra ría. Está rico, está rico. Estamos con polera en el estudio. Claro. Hace mucho tiempo que no estamos con polera. Y para la noche se espera nubosidad parcial. Y ya para el fin de semana vamos a tener lluvias tanto el viernes y el sábado. Oye, a los amigos que nos están escuchando principalmente, a los estudiantes de nuestra universidad y bueno, y a todos los amigos que estudian en nuestra querida Perla del Sur, vamos a comentarles parte de lo que es este quinto concurso de lo que son las bandas escolares Gana y Grava que organiza nuestra querida Escuela de Ingeniería Civil Acústica que año a año sin duda ahí promocionando este importante evento que sin duda es la gran oportunidad. Tiene un premio de lujo. Los que estamos ahí inmersos en la música, sabemos lo que significa tener este tipo de premios. Sí, porque si no participan amigos artistas, solistas, bandas, etcétera, se lo pierden. No saben lo que se pierden. Así que vamos a estar contando detalles en qué consiste esta quinta edición del concurso de bandas escolares y para eso nos va a acompañar Jorge Cárdenas, el ex profesor de la carrera de Ingeniería Civil Acústica y también coordinador, parte del equipo de este importante concurso para nuestra casa de estudios. Pero antes, hacemos nuestras menciones honrosas como siempre, Luis. Claro. Saludamos a nuestros amigos de PortalDisc.com que semana a semana nos nutren de la mejor música chilena que hacemos brillar, sonar en sus oídos. Ese variopinto universal cósmico de música. Así es, así que los invitamos a revisar PortalDisc.com y toda la música que aquí suena la pueden descargar a un módico precio en dicho portal. Aquí también puede comprar el disco físico. Sí, por supuesto. Ah, usted vea, cuando compre un disco físico también tiene que verlo como un elemento de colección. Así es, de culto. De culto. Están de culto los vinilos, por ejemplo. También, sí, venden vinilos también. Sí, así es. Y saludamos a nuestros amigos de Nomástico porque días tan de santo a todos los marianos. Un saludo a todos los marianos. Un saludo a todos los amigos que están de cumpleaños. Exacto. Vaya para ellos. Oye, desde ya entonces nuestros auditores y auditoras también nos pueden agregar a nuestras redes sociales. Búsquenos ahí en Facebook. Break Universitario también pueden ser partícipes de nuestro programa. Opinen. ¿Qué les parece el nuevo logo? Tenemos nuevo logo ahí. Hay gente que ya les gustó. ¿Sí? ¿Les gustó? Perfecto. Oye, antes de sumergirnos en la conversa del día de hoy con Jorge, vamos a partir con buena música. ¿Usted programó este tema? Ah, sí. Es que esta es una banda que se presenta el próximo 7 de septiembre en la ciudad de Santiago. Sí. Ellos son polacos. ¿Vienen a Santiago? ¿Vienen a Chile por primera vez? Yo, o sea, por recomendación suya los escuché y son buenísimos. Sí, son buenísimos. A mí me gustó mucho. Así que, presentélo. Vamos entonces con lo nuevo de Riverside, que su disco próximo sale ahora el 4 de septiembre. Esto es un adelanto, una exclusiva, una primicia que tenemos aquí en Break Universitario. Entonces, con el tema Discard Your Fear de Riverside, aquí en Break Universitario. Que es muy bien. Sí. Gracias por ver el video 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 Ah bueno, eso son parte de las novedades Exactamente, está orientado a bandas musicales de cualquier estilo de música incluso podría ser música clásica, estocástica o lo que sea Y a raíz de lo mismo ¿Cuál es el motivo principal por el cual se dejó de un poco de trabajar con solistas o que participaran solistas realmente? Primero porque no llegaron muchas postulaciones de solistas y segundo porque encontramos que se produce una complicación porque el solista se hace acompañar de personas y que normalmente son adultos o ya están fuera de colegio entonces el concurso pasado que ganó una chica que canta muy bien una solista excelente, de hecho ella podría haber cantado con su guitarra pero postuló con una banda y la grabamos con un grupo de músicos profesionales de Valdivia o sea gente de Valdivia entonces se nos complica el tema logístico y además yo creo que la idea es un poco fomentar el trabajo de equipo y creemos que en una banda se da de muy buena manera aquello del trabajo en equipo así que por ese lado descartamos a los solistas en este concurso Perfecto, me hizo nuestro controlador estrella y por lo demás, el gran director de nuestra Radio Universidad Australichilla que tenemos un contacto telefónico También relacionado con la música También relacionado con la música, por favor, vamos con ese contacto ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, estamos con... ¿Se escucha un poquito? Vamos a bajarle un poquito el volumen Vamos a... Aló, sí, Antoine Sí, te escucho Aló, buenas tardes, estamos con Antoine Norudan que es el gestor cultural y director del proyecto de la Orquesta Juvenil de la Fundación Cifan ¿Cómo estás Antoine? Te escucho un poquito con interferencia Yo te escucho súper bien ¿Sí? Muy bien, saludos a todos Pero estamos acá un poquito arreglando el tema de la salida de sonido para poder escucharte claramente Ahora sí Sí Ahora sí, Antoine Antoine, gusto saludarte Aló Sí, aló Aló, Antoine Sí, hola, gusto saludarte Antoine Queríamos tomar contacto contigo con respecto a lo que va a ser Bueno, hay muchas actividades que están realizando el Cifan con respecto a lo que ha sido un poco la ayuda Con relación al tema del siniestro que lamentable incendio que sufrió el hogar Y que en estos momentos está en una etapa un poco de apoyo solidario de parte de la comunidad valdiviana Y sabemos que hay muchos eventos y puntualmente uno de mañana que se va a realizar en un reconocido bar en Valdía Donde están convocadas diversas bandas a nivel local Estoy hablando de la banda Fuma y Baila, Morena, Morena, etc. Y la idea es un poco ir a apoyar la causa del Cifan y a participar y estar ahí presente Cuéntanos un poco de detalles de qué consiste esta actividad Sí ¿Me escucha bien? Sí Perfecto Bueno, un saludo a todos Bueno, la verdad es que desde el incendio del 29 de julio La Cormilio Valdiviana se levantó para apoyar al Cifan Fue una voz increíble que está siguiendo, que sigue el curso Hemos tenido varias actividades de mañana Una actividad más enfocada en los jóvenes, en los estudiantes Aprovecho para hacer una invitación a todos los estudiantes de la Universidad Austral La actividad de mañana en una actividad que se gestionó Vía una señorita que hizo parte de la orquesta Cifan Durante varios años Que se va a hacer la Bastilla Que hace parte de la banda Ah, perfecto Y se va a producir mañana Ahí está la relación entonces De una por lo menos de las bandas que va a participar de este evento Sí Entonces, bueno, es muy grato de eso, la verdad Porque cada semana tenemos actividades Que se están gestionando por gente, amigos De la Fundación Cifan Y en el fondo realmente para apoyarlos Son cosas que se están organizando Por parte, digamos, independiente En lo cual, obviamente, estamos apoyando Hoy día también hay un concierto de música clásica En el Autoclan Exacto, sí Y bueno, mañana la tocata grande Con Morena, con Puma y Baila O sea, estamos súper felices de Tener estas bandas con Tementes también Bueno, DJ de Negro O sea, somos súper felices de lo que va a ocurrir mañana Perfecto, Antoine Antoine, finalmente entonces El llamado es La invitación es para mañana Ir a un poquito A ponerse la mano en el bolsillo Sacar ahí dos luquitas Y apoyar a la causa del Cifan A lo que va a ser este concierto ahí En el bar La Bono, ¿cierto? Sí, bueno Hay una entrada a 2.000 pesos Una adhesión desde 2.000 pesos O sea Obviamente hay un aporte Y va a ser ya que el aporte también Es conocer un poco más Un poco más sobre lo que estamos haciendo Sobre la fundación Tifan Sobre el proyecto de orquesta principalmente Que voy a presentar yo mañana Que bien Justo antes La prestación de Fuma y Baila Vamos a hacer un par de 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 Fuma y Baila Por lo menos para aprender acá Desde la radio Un poco lo que va a ser mañana Este Fiesta Concierto Benéfico En relación a todo lo que hace El que hacer De esta Gran fundación Así que muchas gracias por el llamado Sí, quería agradecer todavía Un segundo A toda la gente Que está apoyando Esta Esta producción de mañana Ya Al Gato Creps Que 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 Nos Presta Todo La instalación Del 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 A las bandas A Marcelo Godoy Que está Desde siempre Organizando también Esta Esta fecha A Harold De De La Mo La Mo Bar Que nos Reciben O sea Gracias a todos Perfecto Muchísimas gracias Entonces Que resulte todo Mañana un éxito Listo Que estén muy bien Gracias Chao Chao Vamos entonces Con Fuma y Baila Y este tema se llama La Dulce Espera Aquí en Preco Universitario La Dulce Espera De la Primavera Todo se disipa de nuevo Me quedé sin aliento Me quedé sin aliento Y este crudo invierno Me quedé sin aliento Que cae en frío Y el agua se mete Sin aliento Me quedé sin aliento Me quedé sin aliento Toma mi mano Toma mi mano Me quedé sin aliento Sin desarmar Sin desarmar Sin desarmar La trama Me quedé sin aliento Llévame hondo Llévame hondo Tanto como quieras Y llévale un beso A mi alma Me quedé sin aliento Me quedé sin aliento Me quedé sin aliento Tecadillo Me quedé sin aliento Tecadillo Trinidad Me quedé sin aliento Pompregida Me quedé sin aliento BIOM i La dulce esperanza 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 ¿Cuál es la dulce esperanza 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 O los amigos La dulce esperanza 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 Las bases La dulce esperanza Es un tema Porque Jorge Se va a estar La dulce esperanza 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 La dulce esperanza